Yo no soy feliz, solo lo aparento Hace tiempo que estoy muerto, rostro tranquilo, en mis ojos un disparo Siempre rompe todo pero nunca lo reparo Quemaste mis alas como a Icaro, yo un puto loco, un bárbaro Tú eras mi vida, mi faro, me dejaste tirado de esas paro Raro y bohemio, solitario, corazón roto, frío de carro Rabia por dentro, mordiéndome el labio, el pez más jodido del acuario Malfario, velas negras, cicatriz marcada, ahogándome en tus piernas Hoy te pido que no vuelvas, hoy te pido que no vuelvas Mira mala cara, valiente, dueña de mi cama, santa muerte Te llevo en mi cuerpo, ven a verme, mátame Última bala, tiene mi nombre, juega conmigo Fin del baile, enlazo en mi cuello, lo siento padre, mátame Mira mala cara, valiente, dueña de mi cama, santa muerte Te llevo en mi cuerpo, ven a verme, mátame Última bala, tiene mi nombre, juega conmigo Fin del baile, enlazo en mi cuello, lo siento padre, mátame En secreto, entre las sombras, piel tatuada, alma rota Te quería a mi lado pero no llegué a la nota Seguiré luchando por todo lo que me importa Esperanza, ven mañana, voy a hacer como Kurt Nirvana Vagabundo buscando a su dama, hielo más profundo, sangre se derrama Tuve que alejarme para ver con perspectiva Quitando la sal de mi herida, caminando en la línea prohibida Él ha muerto la vida, tu mirada perdida Yo buscándote en otra, quítame las esposas que aprendí de la derrota Mírame a la cara, valiente, dueña de mi cama, santa muerte Te llevo en mi cuerpo, ven a verme, mátame Última bala, tiene mi nombre, juega conmigo Fin del baile, enlazo en mi cuello, lo siento padre, mátame Mírame a la cara, valiente, dueña de mi cama, santa muerte Te llevo en mi cuerpo, ven a verme, mátame Última bala, tiene mi nombre, juega conmigo Fin del baile, enlazo en mi cuello, lo siento padre, mátame Si todo va bien es que hay secretos de por medio Te amo hasta el día de mi entierro Ya sé que eres veneno, contigo siempre sin freno Borracho y hundido, jodiendo a la flota Puñal en el pecho, no te hagas la loca Dejaste carmín en mi cara, tu fragancia en mi almohada Siempre huyendo por nada, fin de esta historia desgastada Si me muero, yo caerán tus lágrimas Si te mueres, mi pena no volverá Orgullo guerrero, conciencia tranquila Limón, sal y tequila, estoy listo pa' irme pa' arriba Mírame a la cara, valiente, dueña de mi cama, santa muerte Te llevo en mi cuerpo, ven a verme, mátame Última bala, tiene mi nombre, juega conmigo Fin del baile, enlazo en mi cuello, lo siento padre, mátame Mírame a la cara, valiente, dueña de mi cama, santa muerte Te llevo en mi cuerpo, ven a verme, mátame Última bala, tiene mi nombre, juega conmigo Fin del baile, enlazo en mi cuello, lo siento padre Mátame Última bala, tiene mi nombre Juega conmigo, fin del baile Vuelve de mi cama, santa muerte Lo siento padre, mátame Mátame, meh, 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 meh Mátame, meh, 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 meh